Ya, opa amigos, vamos a hablar de la rata malvada, no, no, mejor lo hablamos después, pero ahora vamos a hablar de Memephi porque creo que es más importante en este momento. Vamos a hablar de Memephi porque ya tenemos los requisitos o bien los criterios que se van a estar tomando a la hora de pagar el airdrop. También tenemos el tokenomic, hay un montón de cosas que contarles, así que quédense en este video que van a tener todo lo que necesitan para poder acercarnos a cobrar este airdrop que ya lleva tiempo. Bienvenidos a mi canal Franklis, donde siempre estamos buscando ese juego, ese airdrop, esa oportunidad para aprender, divertirse, pero también ganar dinero. Y por eso estamos dentro del mundo cripto, donde todos los días hay una nueva oportunidad y además, hablando de oportunidades, en este video vamos a sortear 10 UST entre las personas que se suscriban al canal, dejen un like y un comentario. Comenten lo que ustedes quieran, pero no se olviden de suscribirse, porque a la hora de pagar el premio chequeamos de que realmente lo hayas hecho. Y si no lo hiciste, resorteamos ese premio y vos bye bye, ¿ok? En este caso te voy a estar mostrando el sorteo que estamos haciendo en este preciso momento y te cuento que los sorteos los hacemos luego de pasar los 200 likes en cada video. Cosa que viene pasando bastante seguido, pero te voy a pedir ayuda. Obviamente compartí el video con tus amigos y familia para que más gente pueda participar y nosotros lleguemos más rápido a esa meta, ¿sí? Tenés que estar dentro de mi comunidad de anuncios. Esto es prácticamente obligatorio, chicos, porque ahí anunciamos bien los ganadores, cómo reclamar sus premios y también todas las novedades que traemos al canal y las que no traemos las vas a estar viendo en el canal de anuncios donde ni siquiera tenés que hablar. Va a llegar una notificación y ahí ya vas a tener la info que necesitas saber. Y ahora vamos a hablar de este proyecto que nos tiene muy pendientes. Bueno amigos, arranquemos con Memefi o Memefi como ustedes quieran. Este proyecto que ya venimos farmeando hace rato, estamos dentro de su página de X, que últimamente sigue creciendo. La verdad que viene bien. Estábamos medio preocupados porque venían siendo algunas cositas raras. Pero hay que tener en cuenta que ya tiene la verificación amarilla, o sea que han hecho algunas presentaciones dentro de Twitter para poder conseguir esta verificación. Yo ya estoy dudando si realmente se puede comprar esta verificación. Voy a estar averiguando porque ya la veo en todos lados. O todo el mundo la consigue fácil o realmente están haciendo las cosas bien. Bueno, hablando, sigamos en el proyecto. Tenemos 3.4 millones de seguidores actualmente. Lo sigue entre ellos la gente de Bloom. Otro proyecto que debemos traer información porque traen cosas interesantes y algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los docs que iban a estar regalando? ¿Al final no hay nadie que pueda farmear esos docs? Bueno, cositas que podríamos estar hablando un buen rato. Tenemos que hacer stream que hace rato no hacemos para charlar de estas cosas porque creo que no ameritan para un video. Pero sí quiero hablarles de las novedades, chicos. Tenemos novedades importantes dentro del proyecto porque la gente de Memefi hoy se mencionó dando los requisitos. Y hoy ya tenemos esa información, vamos a repasar detalle por detalle para tratar de traer un poco de claridad porque hay algunas dudas importantes dentro de la comunidad y está bueno que lo repasemos. Bueno, estamos dentro de su Telegram de anuncios de la comunidad de Memefi. Y bueno, uno de los últimos posts interesantes que obviamente hypeó un poco a la gente es con la gente de Binance, donde ahí decían que íbamos a tener algunas recompensas y hacíamos Kaizen, creamos una cuenta de Binance con su referido y demás. Esto dio obviamente la sospecha a mucha gente de que el token sea listado en Binance. Puede que sí, puede que no. Yo la verdad es que estuve consultando con la gente que tengo allegada en Binance y no largan ninguna prenda, no dicen absolutamente nada con respecto de eso. Así que lo voy a dejar ahí hasta que tenga algún inicio más allá de lo que diga Memefi de que realmente se pueda hacer esto realidad, que se pueda listar en Binance, que sería una locura. Ok, bueno, acá tenemos una lista completa con todas las cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser elegibles dentro del Eidro. Dice, estimada comunidad, voy a leer lo más importante, en realidad voy a leer todo y voy a dejar lo que más importe para no hacer un video muy largo. Dice, estimada comunidad de Memefi, hemos trabajado incansablemente para garantizar que sus esfuerzos mineros sean recompensados adecuadamente. El diseño de este Eidro ha sido objeto de un extenso debate, discusión e investigación. Aprendiendo de los fracasos pasados, ya podemos hablar de alguna rata por ahí, estamos poniendo un esfuerzo inmenso en hacer realidad esta oportunidad única en la vida, tanto para ustedes como para nosotros. Será un lanzamiento aéreo complejo no lineal y ponderado que tendrá en cuenta datos que abarcan todas las áreas del ecosistema Memefi. Para evitar la explotación por parte de tramposos y otros actores maliciosos, algunos criterios permanecerán ocultos, marcados como criterio oculto. Pero dice, los destinatarios del Eidro se dividirán en dos categorías y acá arranca una incógnita bastante interesante. Dice, usuarios de la aplicación de Telegram, comunidad web 3. Ok, obviamente tengo el signo de pregunta, igual que vos así gigante en mi cabeza, ¿qué carajo van a hacer acá? Pero bueno, vamos a terminar de leer toda la información y después les cuento lo que yo estuve investigando. Y ahora vamos a seguir con, obviamente, los criterios para Memefi, que es importantísimo prestar atención a cada punto, a cada coma, porque por ahí, por una pequeña cosa, podemos cobrar un poco más de dinero dentro de este Eidro que se va a venir interesante. Pero antes te voy a recomendar algo que venimos haciendo con la comunidad. Te voy a pasar lo que es SimpleFX, donde nos vamos a poder registrar y conseguir un bono de hasta 5 mil dólares que van a estar ortogando por cualquier depósito que vos hagas dentro de la aplicación. Y ni hablar del cashback que vas a estar recibiendo por los primeros 30 días, te van a estar dando el 5% de todo lo que vos vayas operando dentro de la aplicación. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que te crees la cuenta, obviamente pases la verificación y hagas tu depósito. Y también te voy a dejar un video donde explico todo en detalle cómo funciona esta herramienta. Y ahora sí, sigamos con Memefi. Para ambos tipos de usuarios existen criterios básicos. Y acá la aclaración dice puntuación de usuario. Y de bonificación, la aclaración sería multiplicadores. Cada Eidro se calcula como puntuación de usuario por multiplicadores. Vamos por lo importante y por lo que estamos todos. Aplicación de Telegram e Eidro. Asignación, el 85% de la oferta de Memefi va a estar destinado para la aplicación de Telegram. Así que ahí un like para la gente de Memefi. Luego dice criterios básicos de elegibilidad. Voy a leer derecho y luego paramos para entender un poquito más. Valor. Estos son los criterios básicos para ser elegible. ¿Sí? Valor total de todas las compras. Todas las compras de Tom más estrellas. Cantidad de monedas. Por otro lado, estos criterios son independientes. Cumplir solo uno es suficiente para recibir el airdrop asociado. O sea que si tenemos buena cantidad de monedas, no va a ser falta que tengamos compras con Tom o Estrellas. Ahora, el hecho de que no haga falta no quiere decir que si lo podés hacer lo hagas para sumar más puntos. Aquel que tenga los dos va a tener más puntos seguramente o más token va a recibir. ¿Ok? No está escrito acá pero eso se sobreentiende. Solo los usuarios que hayan recolectado una cantidad mínima de monedas que será pequeña serán elegibles para el airdrop. Los usuarios que cumplan con cualquiera de los criterios tendrán una puntuación de usuario definida en función del criterio de aprobación más alto. ¿Ok? Los mejores jugadores por monedas recibirán recompensas de forma no lineal. Acá vienen unos criterios medio raros. Criterios de bonificación. O sea, unos extras que van a tener por aquellos que farmearon zarpado. Y está bueno, ojo, ¿eh? Porque no es... Esto creo que es una mejora que aplica directamente a lo que pasó con Hanser. ¿Ok? Que no fuimos todos iguales. Que fuimos todos iguales. Y de repente, obviamente que yo no era igual porque yo tenía más referidos que aquel que farmeó mucho más. Tendrían que haber sido más equitativo por ese lado. Y ellos están aplicando acá una forma un poco más criteriosa. Dice, criterios de bonificación. Criterio oculto. Transacciones de Tom en cadena. Participación en el sorteo. Memefi Premium. Y campañas. Estos van a ser los criterios de bonificación. Estos criterios tendrán multiplicadores especiales para aumentar la puntuación de usuarios. Importante. Debido a la gran cantidad de usuarios de aplicación de Telegram. Hemos asignado una porción de orden de magnitud mayor del suministro de Leidro a este grupo. Es un pequeño porcentaje para los usuarios de Web3. Es en una comparación con el resto de los suministros de Leidro para los usuarios de la aplicación de Telegram. Ahora bien, lo voy a pasar en blanco para tratar de explicarlo o tratar de traer un poco de claridad cómo funciona esto. Acá dice, para ambos tipos de usuarios existen criterios básicos como la puntuación del usuario. Ok, esa puntuación del usuario la vamos a conseguir sea por la cantidad de monedas o bien por el valor total de todas las compras con Tom y Estrellas que hemos hecho. Esos son los criterios básicos de elegibilidad como también los que nos van a dar un punto, una puntuación como usuario. Ahora, luego vamos a tener un criterio que va a funcionar como multiplicador. Entonces, dentro de los criterios de bonificación vamos a encontrar estos multiplicadores. No sabemos cuántos puntos realmente representa cada uno porque ya bien lo dejaron claro que van a estar ahí como ocultos. Nosotros no sabemos, pero sí lo que vamos a saber es que si nosotros tenemos, qué sé yo, 10 millones de monedas, ok, y cumplimos con alguno de estos criterios de bonificación, estos criterios de bonificación van a multiplicarse por la cantidad de monedas que nosotros hemos conseguido. Ok, cuanto más bonificaciones hemos conseguido, más va a ser el número de multiplicaciones que vamos a tener. Por lo tanto, vamos a tener mayor parte de la torta que se va a estar repartiendo. Ok, espero que haya sido claro, igual lo pueden repasar, releer y seguramente con un poquito con lo que les voy pasando yo se va a entender fácilmente. Luego tenemos el lanzamiento de Aéreo Web 3. Dice, la asignación es muy pequeña, del 5%, la oferta de Memefi. Criterio básico son puntos de red de prueba, puntos de la red principal, festival de NFT de Texnes, apostadores de Gal, titulares de puntajes NOMIS. Y estos criterios son independientes, cumpliendo solamente uno es suficiente para recibir el aedrop asociado, ok. Criterios adicionales, si vos hiciste más, si tenés más criterios, por ejemplo, NFT de marca ERC404, creo que es la de Ethereum, si vos tenés un NFT, si tenés sitio web de fichas de la rueda de la fortuna, NFT de Elite, obviamente, el rol en Discord o EG, estado de adopción temprana en Testnet, los primeros NFT de Galse, esos que salieron al principio, estado de adopción temprana del ecosistema pre-Memefi, ok. Los criterios estos hay que tener en cuenta que ya no se puede hacer ninguno, o sea, de estos no vas a poder conseguir ninguno porque a por más que lo consigas ya no van a contar, ya que las instantáneas de estos criterios ya fueron tomadas, eso es lo que dice acá, los criterios web3 son fijos, no calificarás si los completás ahora ya que se han tomado todas las instantáneas necesarias, ok. Ahora bien, básicamente acá, el web3, para dejar un poco más claro, tiene que ver con todo lo que hayas hecho por de fuera de la aplicación de Telegram, si vos participaste del sorteo en Galse, por ejemplo, estuviste trabajando ahí, pon, ahí vas a tener un puntito, un criterio cumplido para poder conseguir parte del 5%, y si no lo hiciste, no pasa nada porque es el 5% de todo el ecosistema o el supply de los tokens, lo importante es haber participado dentro del ADRO, que va a repartir una mayor torta, ok, es el 85% del total del supply, que es una banda, y este 5% es un extra que van a dar entre todas las personas que sí hicieron algunas cosas por afuera del Telegram, acá hay un método de distribución, dice ADRO, detección de distribución no lineal a través de una función de potencia con una potencia mayor a 1, con un umbral de corte mínimo de 2.000 puntos, lanzamiento aéreo de la red principal, enfoque escalonado con 5 clases de usuarios distintos, basados en puntos y modificadores sin umbral de corte, lanzamiento aéreo de Galse se calcula en función del suministro elegido por cada misión de Galse, o sea, si hiciste las misiones más piola, las más difíciles, vas a tener ahí mayores puntos, si no hiciste un carajo, o si hiciste la más fácil, vas a tener menos que el que hizo más, ok, la última nota, hasta el último punto, me parece que es importante, chicos, iba a sacar algo, pero me parece que no saco nada, nota, si bien es poco probable, los criterios y el diseño del ADRO pueden cambiar en función de los aportes de la comunidad, la prevención de la explotación o la nueva información obtenida, por ejemplo, podríamos cambiar de la función no lineal elegida a un enfoque escalonado para la distribución. Bueno, puede, básicamente, que a la hora de entregar el ADRO puede sufrir alguna variante dependiendo algunas variables que no quedan muy claras. Pero bueno, acá está todo bastante claro, creo que hemos dado el argumento como para que te des una idea, básicamente lo importante hay que saber es que de los puntos que hemos conseguido vamos a tener multiplicadores externos, que van a tener multiplicadores de bonificaciones, que van a tener en cuenta aquellas personas que hayan trabajado más dentro de lo que es el ADRO. Ahora bien, yo seguramente voy a poner dentro de la miniatura a sexto Jack. Para lo que es el ADRO dentro de Telegram tenemos que tener en cuenta que los criterios son dos. Uno de los dos lo tenemos que cumplir. O cantidad de monedas, o sea que tenemos que tener una cierta cantidad, no es que vas a abrir una cuenta ahora y te vas a poner a farmear un poquito y con eso ya está, sino que va a haber un mínimo de monedas que vas a tener que conseguir, que no lo han mostrado o no lo han informado todavía, pero obviamente dicen que no es muy alto pero tampoco es tan bajo, ok? O bien, lo que podés asegurarte es hacer alguna transacción en Tone o en Estrellas dentro de la aplicación. Estos son los criterios que tenés que saber. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con Meme Fee, este ADRO que se viene pronto el pago y vamos a saber cuánto es la tarasca que nos va a tocar a cada uno. Si, hay una opción obviamente que como les decía en el principio de comprar estrellas y hacer transacciones para poder ser elegibles. Si, asegurarnos un puesto dentro de lo que es la repartición de este ADRO. Si ustedes quieren y me colocan un mensajito por ahí que quieren que les haga un video como hacer esta transacción, la hacemos sin ningún problema. Yo todavía no me defino, no me decido si realmente quiero gastar alrededor de 10 dólares para poder hacer esta operación. Así que voy a quedarme ahí pensando. Dejame tu un comentario y deja también, obviamente suscribirte y dejar un like para poder participar de los 10 UST que vamos a estar sorteando en este video. Y ahora si chicos, los voy a dejar con un último video que traje de un juego que tiene pocos días para empezar a pagar su ADRO y podés farmearlo totalmente gratis desde el teléfono. Mejor te lo cuento en este video, lo vamos a ver juntos por acá. Bye bye.